Hola, soy Flor y este es un mensaje esponsoreado por... yo. Mi libro It Began in Brooklyn ya está disponible para que lo reserves. Esto es súper importante porque necesito saber si imprimo más copias o no. En mi página soyflortesco.com vas a encontrar todas las formas de comprarlo internacionalmente y en Argentina. Y si planeas comprarlo por Mercado Libre, te recomiendo que pauses este video y vayas ya mismo porque las primeras 10 copias se llevan un señalador a partir de este momento. Así que, ¡go! Ahora sí, sigamos con el video. La mayor pregunta que todos me hacen es Flor, ¿cómo lograste escribir un libro de manera independiente? Y la verdad que fue un proceso súper largo. Así que no me voy a tomar solo un pedacito de un video para responder eso, sino que voy a hacer dos grandes videos. En esta primera parte voy a hablar sobre todo el proceso de cómo fue escribirlo. Acá les dejo una pequeña guía de todos los temas que voy a tocar. Y en un tiempito, cuando ya lo haya publicado, voy a hablar sobre la segunda etapa que fue buscar cómo imprimirlo, por qué lo hice de manera independiente y un montón de cosas más como el marketing y el diseño de tapa y todo eso. Empecemos por el principio, principio, principio. Siempre me encantó escribir y leer. En especial leer. La primera vez que me di cuenta que me gustaba escribir fue en la primaria en un trabajo de música que tenemos que escribir una obra de teatro, barra cuento, con canciones, no importa. Ahí cuando me vino esa idea de la una de la mañana que decís, ya sé qué escribir, fue cuando dije, che, me gusta esto. Después, a través de mi adolescencia, empecé novelas. Cuando me daban en la tarea del colegio escribir una historia corta, yo ya tenía 80 ideas para escribir una saga entera. También escribí fanfiction. O sea, pasé por un montón de cosas que jamás terminé. Había una novela que estaba bastante segura que iba a ser y ahí quedó por el 2012, no sé. Y otra cosa muy importante que sucedió en ese camino es que aprendí un montón de cosas en relación a escribir en mi carrera de cine. La manera de escribir un guión no es para nada parecida a la literatura. De hecho, a mí no me gusta tanto. Pero sí comparte la base, que es la estructura para contar una historia, los puntos de giro, la construcción de personajes que me parece súper importante y me encanta hacer. Y bueno, con toda esa información que fui acumulando por los años, más el amor a contar historias, porque al fin y al cabo escribir o hacer una película es contar historias. Y eso es lo que más me gusta a mí. Y me doy cuenta que lo encuentro en todas las cosas que hago, en todo el arte que hago. ¡Ah! ¡Re! ¡Re poético! Pero es así, cuando estás abierto a buscar historias, te pasan esas cosas de que se te ocurre una escena, entonces la escribís. Yo tengo un Google Drive en el que escribo cosas. Hace poco encontré un archivo, que creo que era como en el 2017, que ahí había una semillita de este libro, que nada, pero nada que ver, solo se mantuvo la idea general de esa primera escena. Al principio no quería decir que esto iba a ser una novela, porque sabía que si decía eso, la iba a abandonar como las otras. Entonces me lo tomé bastante con calma. Y seguía escribiendo. Fui viendo, porque se me ocurrían ideas, y de repente eso se convirtió en algo bastante sólido. Dije, ¿esto puede funcionar? Porque tenía sus momentos con una introducción, un desarrollo, un desenlace, que estaba muy idoso todavía, claramente. Una buena pregunta es, ¿cuándo supe que esta pequeña idea, semillita, iba a convertirse en una novela? Yo creo que fue en el momento en el que vi estas escenas con futuro. Porque tenía algo para contar. Eso me parece súper importante. Tenía un objetivo, muchos temas que quería tratar. Y así fue como una bola de nieve que se fue agrandando hasta que dije, esto es lo que quiero contar. Ah, vale aclarar que como yo hice todo de manera independiente, es decir, sin un editorial, todo este proceso lo hice absolutamente sola. Y también por cuestiones de plata, no me contacté con una editora particular hasta el momento de tener completamente terminado el primer manuscrito. Hay muchas veces que en editoriales, o si tenés la plata para pagarle mucho a un editor, podés ir desarrollando la idea y destrabarte en algunas cosas con alguien profesional. Pero yo como no tenía la plata, dije, voy a resolverlo yo. Y fue un gran aprendizaje. Pero bueno, cada proceso es distinto y no quita que las personas que trabajan con un editor que le va mandando capítulo por capítulo no hayan trabajado también. Escribir un libro es un montón de trabajo de cualquier manera, con ayuda o sin ayuda. Lo que hacen esas personas alrededor del libro son intentar que esa historia esté contada de la mejor manera. Hay dos tipos de escritores. Los que planean cada detalle, giro y personaje con anticipación. Primero tienen que tener toda la historia y después escribir. Y después los que empiezan a escribir y van con la corriente y lo que venga y después encontrar cosas muy interesantes. Yo soy planeadora. Las dos formas son válidas y cada uno tiene lo suyo y también como que tomás de la otra. Por ejemplo, a veces escribía una escena del capítulo 10 porque ya más o menos sabía qué es lo que iba a pasar porque tenía una estructura. Y sabía que la iba a cambiar porque iba a estar modificada por los detalles que venían de lo que escribía antes de ese capítulo. Y eso está completamente bien porque mi cerebro funcionaba así. Yo tenía una idea, estaba inspirada en un capítulo y necesitaba sacarla y dejarla ahí a descansar. Creo que esos capítulos fueron los más importantes en la historia y después, como fui tantas veces a cambiarlos y a releerlos, escribirlos, quedé muy satisfecha con los resultados porque realmente tienen mucho trabajo y justamente son esos momentos importantes de la historia. Así que, todo funcionó bien. La primera etapa de mi libro fue como un rompecabezas. Me fui dando cuenta de dónde faltaba algo cuando ya tenía una lista general de qué iba a pasar en cada capítulo. Entonces podía ir rellenando, pero no significa que después encontraba una pieza a mitad del libro que decía, esa pieza va en este lugar. Cuando en esos momentos son increíbles. Para todo este proceso también aprendí un montón de cosas de YouTube y por eso también me gustaba hacer este video porque es como devolver un poco a la comunidad. Vi un montón de videos de cosas que no tenés que hacer como un escritor principiante, qué cosas dejar en la fanfiction y también algunas guías de cómo estructurar una novela voy a dejar un video acá abajo que me ayudó un montón que después no la usé completamente. Fue, como dije, una guía. La fui cambiando un montón en servicio a mi historia. Aparte, todo esto depende mucho del género. Este video es una buena transición para hablar de los programas que usé para escribir el libro. ¿Hay una fórmula para todos? Absolutamente no. Pero hay tres herramientas que me sirvieron un montón. Una es Google Docs porque ahí empecé a escribir mi historia y era una forma que me resultaba mucho a mi estilo nómade de ideas que por ahí estaba en el colectivo y se me ocurría algo y yo iba al archivo y lo escribía. Y también me ayudó un montón a mis amigas que lo estaban leyendo y ayudándome con la historia porque también podían dejar comentarios. El otro programa es obviamente Microsoft Word porque con ese programa pude trabajar con la editora pero eso viene más adelante. Tiene todo un sistema de corrección que vos podés ir después a decir si me gusta esto o no y comentarios muy parecido a los Google Docs pero es lo que se usa profesionalmente para trabajar con un editor. Y por último, uno que me encantó y creo que me salvó bastante es un programa que se llama Scrivener. Es un programa pago que lo tenés que pagar una sola vez y lo podés usar forever. Y la verdad que me encantó porque está diseñado específicamente para escribir. Entonces vos podés ir creando, por ejemplo, distintos archivos para cada capítulo, los podés dividir en secciones, le podés poner colorcitos. A mí me ha gustado usar un sistema de tres colores porque soy muy visual con esas cosas y me gusta, tipo, decir esto ya está hecho y verlo. Entonces tenía naranja para cuando el capítulo estaba en cero, en pañales. Rojo cuando ya estaba bastante bien y verde cuando ya lo tenía completo. Por ese proceso pasé muchas veces. Tenés un montón de formas de seleccionar textos con colores distintos para después buscar solo por ese color. Podés dejar comentarios. Podés hacer perfiles de personajes que eso también está muy bueno y ya te viene como con un set de preguntas básicas para poder armar tu personaje. Le podés poner fotito. Bueno, y un montón de herramientas más. Soy muy fan de este programa. Sorry. Ahora, una cosa muy importante también antes de escribir es investigar. Oh, por Dios. Esto sucede durante todo el proceso. Las búsquedas en pestañas incógnito que uno hace como escritor son muy dudosas. Por eso la pestaña incógnito. Y esto puede ser muy estúpido. Desde cosas que no sabías ni cómo se escribían como la parte adentro de un auto, no sé. Hasta ubicaciones en lugares cuando tenés que hacer algo muy realista. O temas mucho más profundos que no conoces. Por ejemplo, yo investigué un montón sobre Hollywood y el detrás de escena de los actores, de la vida de los actores. Y no lo hizo solamente googleando. Yo seguía un montón de actores, por ejemplo, y veía las cosas que subían en Instagram. Como por ejemplo, qué tipo de detrás de escena mostraban en su Instagram. Incluso aunque yo haya estudiado cine y televisión, no es lo mismo como se trabaja acá que en Estados Unidos. Entonces busqué un montón de contratos y horarios y cada cuántos meses trabajan. Un montón, pero un montón de cosas. En un momento me metí en cosas legales que ya no sabía dónde estaban. Entonces también tenés que saber que la historia que estás contando es algo que vos puedas contar. Que no empieces a mandar fruta y que sea cualquier cosa falsa. Porque va a haber personas que lo van a leer sabiendo el tema y van a decir qué es esta estupidez. Y ahí perdiste al lector. Así que evita meterte en cosas que no sabes nada. Y obviamente uno termina googleando experiencias de otras personas en especial para no hacer agua en temas sensibles. Yo por ejemplo hablé mucho sobre el tema ansiedad que es algo que a mí me pasa pero a este personaje no le pasa de exactamente la misma manera. Me basó un montón en mis experiencias pero también busqué un montón de información para ver cómo se manifestaban otras personas y cómo hacer para no escribir cualquier cosa básicamente. Uno después por ahí termina aprendiendo un montón y solamente era para escribir una oración pero no importa porque yo sé que eso que escribí ahí no fue cualquier cosa. Incluso a veces me pasaba que yo leía testimonios de gente que decía esto si yo lo veo en una novela no lo creo pero era real. Así que estoy segura de que todo lo que yo puse en la novela no es exagerado digamos. Ahora sí pasamos al escribir 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 y reescribir y odiar lo que estás escribiendo y de repente decir soy la peor escritora del mundo nadie va a comprar mi libro. Esas son cosas que pasan cuando estás dos años con personajes hablándote en tu cabeza y escribiendo y no sabiendo qué estás haciendo. Yo tuve mis etapas de absolutamente todo de repente tenía una super idea y decía sí ya está es el mejor libro de la historia y después me encontraba con una estupidez que decía no sé cómo solucionar esto ya está listo no sé escribir y ninguna de esas dos cosas son reales. Algunos tips que fui aprendiendo para resolver estos problemas leer otros libros que puede ser un arma de doble filo porque si lees uno muy bueno decís para qué estoy haciendo esto y si lees uno muy malo decís alcates por eso recomiendo que no sean del mismo género que estás escribiendo. Pedir ayuda es súper importante es necesario y está bien. Muchas veces iba a mis amigas y les preguntaba cosas en especial porque a veces uno está tan metido en su propia historia que por ahí escribe algo y piensa que se entiende y después cuando lo lee otro dice ¿de dónde salió esto? o ¿por qué tal cosa? o ya me olvidé que esto pasó en el capítulo 1 y vos estás no, pero porque en el capítulo que viene se va a entender, ¿eh? No, se tiene que entender cuando vas leyendo. Hay un montón de problemitas que uno va atrapando gracias a que lo lee otro eso es súper importante. Y el tip mayor de todos ya no sé cuántos eran es seguir escribiendo básicamente. Seguir escribiendo si te trabas bueno seguí adelante ya vas a volver a ese capítulo que te pareció una porquería y reescribirlo y te va a salir algo más te lo aseguro pero seguir porque si te quedás estancado no vas a ningún lado escribir un libro se trata de sentarte y escribir el fucking libro te aseguro que entrando a Twitter y a Instagram 80 veces por día no vas a encontrar esa inspiración. Hablando de Twitter hace poco vi una frase ahí que me encantó brevemente traducida decía que escribir una novela lleva muchos años porque ese tiempo te lo estás tomando para convertirte en la persona que necesitas ser para escribir ese libro o esa historia y eso me pareció espectacular porque como les decía el proceso de antes de escribir y reescribir y dejar también descansar las cosas es que cuando uno vuelve a eso primero que escribió se va a encontrar con cosas que decís wow esto es una porquería y también con sorpresas que decís ah yo escribí esto Dios y pasar por todo esto te va a llevar a ser un mejor escritor en general esa experiencia que vas acumulando mientras lo vas haciendo es literalmente la regla de escribir lo primero que escribas va a ser cualquier cosa pero para eso se reescribe es la parte más importante y hay que aceptar esos errores y no quedarse trabado en no esto no va a servir como les decía yo la forma en la que más me servía escribir era tener toda una estructura y por ahí iba escribiendo un par de escenas en el capítulo 8 12 cositas así cuando se me acabó esa primer parte de la inspiración de esas grandes escenas me obligué a ir cronológicamente entonces una vez que terminaba la primera escritura después volvía al principio volvía a leer y volvía a cambiar cositas y siempre hay errores que vas agarrando en el camino o decís esta escena no funciona así entonces la modificás la pones en otro lado borrás líneas gramáticas completamente o te das cuenta que la puedes achicar para que las cosas se muevan más rápido es una cuestión de probar y equivocarse y disfrutar el proceso y también me resultó como mucha catarsis en especial por el tema de la ansiedad que les contaba que es una de las características de mi personaje principal yo creo que puse un montón de experiencias personales pero desde el punto de vista de ese personaje creo que tengo un no sé 50% de cada personaje de los principales de Valerie de Lily y de Noah como les decía antes a través de todo este proceso fue súper importante amigos que te apoyen familia que te soporte hablando de esto todo el día porque por lo menos a mí me pasa que me vuelvo completamente monotemática es lo único en lo que pienso me voy a dormir y estoy maquinando ideas que también tenía mis épocas es muy importante también dejar un par de meses de escribir decir bueno terminé esta parte o terminé el primer manuscrito y después de un par de meses seguir escribiendo porque no vuelve con otra visión ya más alejada y podés tomar decisiones críticas y por último en este video vamos a hablar del título que difícil que es el título por favor yo en el 90% de mi novela fui trabajando con un título X se llamaba Brooklyn nada más porque sabía que ese era el nombre de la serie en la que estaban los personajes cuando ya estaba en la mitad del proceso con mi editora fue tipo che necesito un título ¿no? porque tengo que empezar con la tapa y todo eso y costó un montón tenía esas pizarras de marcador en las que iba escribiendo frases e ideas y de todo hasta que terminó It Began in Brooklyn no sé fueron cosas que fui tirando fue un gran brainstorming y le rompí a todo el mundo preguntándole che ¿cómo te suena esto? ¿te gusta esto? también una cuestión de buscar en internet porque si vos pones Brooklyn o incluso Brooklyn libro te parece de todo porque es una ciudad y también es súper importante que no haya otro libro con el mismo nombre ¿no? digo detalles no hay una ciencia para esto realmente es algo que viene a último momento cuando ya sabes de qué se trata la historia y creo que acá voy a parar porque hay un montón de cosas más quería hablar también sobre el tema de buscar un editor pero lo voy a dejar para el próximo video porque esto ya es muy largo espero que les haya servido inspirado si estás a punto de escribir un libro si estás en ese proceso realmente es un proceso que lleva mucho tiempo y dedicación y a veces sufrir pero también disfrutar después de mucho tiempo todo ese trabajo que pusiste además hoy vivimos en una sociedad en la que es todo ya 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 y a mí me pasó un montón que me costó porque yo estoy acostumbrada a tener una idea grabar el video editarlo y subirlo y en menos de una semana o un día ya tengo el feedback las devoluciones de la gente mirándolo y con esto no es así estás un montón de tiempo y yo hace más de tres años que tuve la primera idea y recién esta semana alguien lo va a poder leer y comprar y es como estoy muy feliz y realmente solo quiero que la gente lo lea porque siento que conté una historia que a mí me gustaría leer y que me parece importante así que quiero dejar eso ahí en el mundo en fin nos volvimos a poner poéticos eso fue todo por este video espero que les haya gustado déjenme más preguntas que tienen acá y esperen estén atentos a la segunda parte bye iba a decir algo más y me olvidé no 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 esta es la outro oh mi baby iiii